Tim Masere y la última derrota de los fascistas en Miami. Es uno de los artículos que han salido en los últimos días en la prensa digital cubana, Cuba sí en concreto, y que define perfectamente este titular, lo que ocurrió el domingo pasado en el partido entre Cuba y Estados Unidos en Miami, partido de béisbol, perdió Cuba, pero realmente fue una derrota política en toda regla de la ultraderecha, de la contrarrevolución en general, porque realmente hicieron un papelazo, un papelazo político, no solamente ante la opinión pública internacional, sino sobre todo para la opinión pública interna de Cuba. Yo creo que si había alguien con alguna duda de lo que quiere toda esta gente para su país, pues yo creo que ha salido de cualquier tipo de duda. Lo que quieren es la destrucción. No son capaces ni siquiera de apoyar al equipo de su propio país y apoyan al equipo de Estados Unidos. Por supuesto, todo el respeto hacia la selección de béisbol de Estados Unidos. Bueno, pues comenzamos el batazo. Bueno, pues mencionábamos en la presentación de este programa que la contrarrevolución cubana, Ale Sotaola y toda la industria del odio contra Cuba ha salido absolutamente derrotada de este fin de semana, porque realmente lo que han hecho ha demostrado ante millones de personas, pero sobre todo ha demostrado ante millones de personas en Cuba, que algunas pueden tener todavía alguna duda, quiénes son, qué representan, qué es lo que defienden y sobre todo qué futuro tendría el país Cuba en manos de algunos personajes de este estilo. Bueno, voy a leer un par de tweets o threads muy rapiditos para que empecemos a entrar en conversación, en calor con nuestro compañero Lázaro Ramas, que además es un gran aficionado al béisbol y bueno, un gran deportista también ha sido Lázaro. ¿Cómo están las redes? Se ha despertado un sentimiento patriótico y de desprecio hacia ese fascismo conchusmería que jamás había visto. Un espectáculo bochornoso contra el Timasere. Se ha sentido como cuando los marines se orinaron en la estatua de Martí, decía. El necio. Dijeron que la televisión cubana iba a bajar el sonido ambiente y no pasó. Dijeron que iban a tapar los carteles en contra del gobierno cubano y no pasó. Dijeron que iban a cortar la transmisión y no pasó para nosotros. Fue muy importante ver cada manifestación de odio y de intolerancia. Hoy somos más revolucionarios. Y es cierto, en la televisión cubana la gente pudo ver, pudo escuchar, pudo contemplar el acoso incesante fascista de toda esta horda organizada, jaleada por las autoridades de Miami, que hicieron todo lo posible junto con los medios de comunicación, incluida la CNN y otros que quieren presentarse como medios serios, en contra de un equipo de béisbol de Cuba, pintándolo, politizándolo, como no lo es. Realmente es un equipo de béisbol. Pues no, para ellos era la representación del mal, del comunismo, etcétera, etcétera. Y concluyo, para darle paso a Lázaro, un importante artículo de Iroel Sánchez que dice, resume todo esto. Recuperamos la pelota como factor de cohesión social, en Cuba se refiere. Perdieron los que han gastado millones en destruir la relación de los cubanos con tradiciones identitarias como el béisbol. Bueno, pues vamos a batear un poco porque realmente nos lo han puesto bien fácil. Facilito. Bueno, saludos con todo cariño a las amigas y amigos que nos ven. Efectivamente, este fin de semana, concretamente el domingo, se desarrolló en el estadio de los Marlins, en el sur de la Florida, en Miami, un encuentro deportivo, pero que trasciende lo deportivo por la actuación de esa mafia de muy lejano origen cubano anidada en el sur de la Florida. Un partido de Béisbol muy importante, en una competición que en estos momentos es la más importante, valga la redundancia, del béisbol como deporte. Se enfrentaron Estados Unidos, Cuba contra Estados Unidos. Hay que reconocer la calidad de la selección estadounidense. Por supuesto. Un alto nivel deportivo, muy fuerte, todos jugadores de las grandes ligas, bien trabajados y con una experiencia, una trayectoria muy importante en ese nivel. Y la selección cubana, pues muy digna, no cejó en su empeño de hacer un buen papel, pero se encontró con el odio, las agresiones de todo tipo, los insultos de todo tipo, la actitud miserable de un grupito, porque no representa ni siquiera a la ciudad de Miami, esos fascinerosos que estuvieron molestando, agrediendo, incluso a niños. Hay un jugador, Drake, que es primera base de la selección cubana, que juega en México, que habla de cómo atacaron a las familias, a las esposas, a los niños, tirándole objetos, tirándole botellas, o sea, algo demencial, algo que los califica como lo que son, unos fascinerosos, unos fascistas, unos neofascistas y una gente que están totalmente desconectadas de la realidad, de la realidad de Cuba, de la realidad del pueblo cubano, del pueblo patriota, del pueblo revolucionario. Algunos de estos individuos, como el caso de Lota Ola, un ser despreciable, impresentable, donde los haya, habla en una entrevista, en un conversatorio con otras personas, habla de que él, su país es Estados Unidos, no Cuba, su país es Estados Unidos, pues hay que... Y de hecho apoyaba al equipo de Estados Unidos. Y apoyaba al equipo de Estados Unidos. Que está en su derecho, pero vamos, me parece que es representativo. Pero bueno, un individuo como esto hay que tratarlo como tal, o sea, eres estadounidense, ese es tu país, pues bueno, hay que ver de qué manera esta gente... Que pierda la nacionalidad cubana. Que pierda la nacionalidad cubana, si ese es tu país, y tú sirve a los intereses de una potencia extranjera contra el país que te vio nacer, pues bueno, tú mismo te estás calificando. El que salga y que se orquestó un show, un show, algo demencial, la gente a la calle, ofendiendo ya no a la dirección del país, ofendiendo a los atletas que van a participar en un evento deportivo de alto nivel. Es el evento de más alto nivel del béisbol en el mundo. Es para disfrutarlo. Y que gane el mejor, como en todo deporte, que gane el mejor. Ah, pues no. Montaron ahí, bueno, una manifestación en la calle, también con la complicidad de las autoridades, con el apoyo del alcalde. Incluso de estos canales mentirosos, manipuladores. Como la CNN. La CNN, el Canal 41, alentando a la deserción de los atletas cubanos. O sea, están hablando después, protestando y hablando una sarta de mentiras, de manipulaciones contra la inmigración que existe en Centroamérica, en América Latina y Caribe, hacia los Estados Unidos, que es el país más rico, se considera más rico. Dentro de ellos, lógicamente, también cubano, dada la política criminal que ejerce Estados Unidos contra Cuba, con ese bloqueo absolutamente ilegal, absolutamente criminal, genocida. Que apoya a esa gente. Y estas entusas apoyan ese bloqueo. Entonces, hablan de la inmigración que ya, mismo Taola, rotando con la inmigración que hay todos los medidas. Sin embargo, esos canales, alentando la deserción de atletas cubanos para politizarlo todo. Después hablan de que no, están politizando todo. Y han cogido un evento importante, repetimos, insistimos en ello, donde tendría que haber una actitud cívica, deportiva. Pues no. Aparece una manifestación que es un grupito. No representan a la ciudad, pero pidiendo, incluso, la intervención de los Estados Unidos en Cuba. Intervención, intervención, intervención. Y toda una salta de improperios, de ataques. Bueno, se quedaron retratados ante la opinión pública cubana, ante el pueblo cubano. Que yo creo que fue un gran acierto. Que por la televisión cubana no se cortara nada. Que realmente la gente viera lo que son, lo que dicen, lo que representan. Esto realmente fue un verdadero acierto. Aplausos para los peloteros de Estados Unidos, dice el necio. Desprecio para los anexionistas que odian a nuestros peloteros. Y otro. Otaola sacó un cartel que decía, la calle es el camino. Y así es. Entonces, hoy, enseguida salimos para la calle a recibir al Team Aseres. Se refiere al gran recibimiento que tuvo el equipo de pelota de Cuba. Que a pesar de haber perdido y de haber quedado cuarta en el Clásico. Desde luego, un gran resultado en lo global. Bueno, pues fue recibido por el pueblo. Bueno, ya andan diciendo que la gente iba hasta obligada, ¿no? Tú leías algo en el diario del 14 y medio de Joani Sánchez. Mentiroso como el que más. Diciendo que a la gente le obligaban a ir. Que si cerraban las escuelas. Yo qué sé. O sea, realmente la gente agradeció que se le diera determinada facilidad. Facilidad para poder ir a saludar y a ver al equipo de pelota. Nadie, absolutamente nadie fue obligado, señores. No, pero ahí lo que demuestra este diario, realmente también miserable, desconectado de la realidad. Y sobre todo, tratando de manipular con mentira, pero con ese descaro de hablar algo que no se corresponde con la realidad. Ahí queda un diario que se aprecia a decir, contar lo que pasa en Cuba y decir todo lo que pasa en Cuba. Un diario que se encarga de mentir, de manipular. El pueblo cubano, además, el béisbol, la pelota, como decimos los cubanos, está enraizado en la cultura, en la vida del país. Y sufrimos cuando la selección cubana no ha tenido resultados. Lleva varios años que no tienes buenos resultados. Y este ha sido un éxito extraordinario. Está Cuba, regresó, regresó y está entre los cuatro grandes del béisbol. Que, todo parece indicar, se va a competir en 20 países. Incluso hasta la República Checa. Hasta los checos jugando pelota. Y otros, Australia, etcétera, que ya tienen un nivel importante. Pues bueno, Cuba está entre los cuatro grandes. Eso es alegría, eso es satisfacción, eso es cubanía. Y el pueblo cubano respalda a su selección. No es la selección del régimen, como dicen estos fascinerosos. No es la de la cúpula. Es la selección del pueblo, de todo el pueblo, donde también están, lógicamente, los comunistas, los revolucionarios, todos los patriotas y la dirección del país. Es que no, no es otra. Y estos fascinerosos han hecho un papelazo, un ridículo espantoso y políticamente han fracasado en toda regla. Voy a leer un pequeño texto. Lo he adaptado para hacerlo más breve y que me perdone su autor. Eduardo del Llano es un cineasta cubano, vamos a decir, quien diga que este hombre es oficialista, entre comillas, pues no sabe lo que dice. Porque realmente es un cineasta bien ácido sobre la realidad de Cuba. Pero dice, tiene una reflexión muy interesante sobre lo que ha ocurrido estos días. Dice, un tracio, de tracia, marchó a vivir a Roma. Si conseguía la condición de ciudadano allí, viviría mucho mejor que en su patria. Pero seguiría siendo un tipo que se puso del lado de los extranjeros que atacaron su tierra y condenaron a compatriotas suyos, como Espartaco, a la esclavitud y el circo. No importa si no le gustaba el gobierno nativo, el de su tracia natal. Al tomar partido por el imperio reveló sus prioridades, selló su destino. La historia no lo recuerda. Pero a Espartaco sí. ¿Qué te parece? No, genial. Genial, estupendo. Ahí, bueno, está retratando lo que significa toda esta gentusa. No solo el Otaola, ese grupo, toda esa industria del odio contra Cuba, que no la tiene ningún otro país. Y tenemos el ejemplo. La selección venezolana compitió y compitió muy bien. También, incluso estuvo a punto de ganar el Estados Unidos. Es un partido realmente épico, precioso. Estuvo a punto. Hay en esa ciudad de Miami, ciudadanos venezolanos y venezolanas que adversan al gobierno que encabeza el compañero Nicolás Maduro. Que no quieren una revolución bolivariana ni nada. Y que, sin embargo, tuvieron una actitud deportiva, digna, decente en el partido de Venezuela contra Estados Unidos. Apoyaron a su equipo. No hubo pancarta, no hubo carteles contra la selección venezolana, tratando de que eso no lo cree nadie, porque son hasta estúpidos. De que una selección representa solamente al gobierno, como dice en el caso de Cuba, la cúpula. Es que hay que ser realmente un analfabeto y estar desprovisto de alma, de sentimiento, de todo. No quieren ni a su madre esa gente. La selección, el béisbol, la pelota en Cuba es patrimonio nacional. No hay un cubano que sienta Cuba y que tenga un sentimiento patriótico que le vaya a otro país y no apoya a su equipo, a su selección. Apoyaban USA, USA, apoyaban un montón de esa gente. Sí, y se vio en ese mismo estadio donde pensaba que todo el Otaola, que todo el estadio iba a estar contra la selección cubana, que no iban a poder jugar. Pues bueno, en ese estadio lo que oculta estos medios están al servicio de las políticas más fascistas de los Estados Unidos. Toda esta gente mentirosa y manipuladora no pusieron que el estadio cuando empezó el juego apoyaban a Cuba, tanto a Cuba como a Estados Unidos. A los dos hubo un civismo y una actitud deportiva alentando a las dos selecciones que se iban a enfrentar, contrario a lo que estaban hablando y pregonando todo este estelcolero realmente despreciable, nauseabundo, anidado en el sur de la Florida, que han perdido el norte, vamos a ver si están en el norte, han perdido el norte. Pero es bueno que haya pasado efectivamente porque el pueblo de Cuba, la opinión pública de Cuba ve quiénes son realmente, se han quitado, se han retratado como en un escáner, como en una radiografía realmente lo que son. Son gente despreciable, mercenario y como bien dijo nuestro hermano y admirado El Guerrero, El Guerrero Cubano en su programa, excelente programa del Guerrero. Pero con esta gente, piensa esta gente que va a acabar con la revolución, jamás con este tipo de gente, si piensa que con este tipo de gente la revolución se va a caer, eso ni lo sueñes, jamás habrá revolución por los años y por los siglos de los siglos. No pues esta gente, esta gente son unos peones al servicio de una política criminal de los Estados Unidos, pero que también demuestran una gran frustración. Están frustrados, están amargados porque no tienen resultado. Los dineros que destine el Departamento de Estado, todas estas agencias tapaderas a la silla, la ANET, la USAE, para revertir el rumbo de la nación cubana, pues han fracasado. Tenían esperanzas con Reagan, cada vez que un presidente, sobre todo republicano, depositan sus esperanzas. El exilio histórico y como bien dice el Guerrero, el exilio histérico, histérico que está frustrado y entonces tiene que ocoger precisamente un evento deportivo que es parte de, es cultural también, para montar su show y su esperpéntica puesta en escena, mostrando lo que son. Bueno, ¿y qué es lo que son? Y precisamente por esto realmente la han, vamos a decir, la han cagado. Alexander Otaola decía, antes del partido, decía, y si nos ponemos de espalda a todos cuando suene el himno nacional cubano, en exigencia de la libertad de todos los presos políticos en Cuba, dice el necio, Otaola propone darle la espalda al himno cubano, al himno de los mambises, en pleno estadio Miami. Una raya más para el tigre, ahora negando hasta el himno nacional. La anticubanía en su punto máximo, o sea, realmente llegan a lo máximo. Un tuit de Sol, Arena y Mundo, que ya hemos traído algunas de sus perlas, de este personaje innombrable, que dice, los del Team Massere ya perdieron, se alegra, además, esta gente como está tan frustrada, tan amargada, como ya no saben ni lo que hacer para poder celebrar las cosas, tienen que celebrar que el equipo de Cuba, que tendría que ser el suyo, haya perdido, Dios mío, dice, ya perdieron, y mira, me alegro, porque si Cuba fuera libre, yo le iría con el corazón, pero a la dictadura ni alegrías ni agua. En ese estadio faltan carteles, como diciendo, hay pocos carteles, ¿no? O sea, realmente alegrándose de que el equipo de béisbol de tu país pierda. Un comentario que hacía Jotuel en nuestro Facebook, que parece ser que le gustan las cosas que hacemos, porque de vez en cuando mete sus comentarios, decía que mientras haya dictadura, nada, cuando no haya dictadura, todo, ¿sabes decir? También apoyando que el equipo de Cuba pierda. Y luego, bueno, pues lo que tú estabas comentando, las agresiones a la familia del pelotero Yadir Draque, este pelotero que es uno de los que no juegan en la Liga Cubana, sino, en este caso, en la Liga de México. Bueno, pues por cosas como estas, decimos que esto ha sido una derrota política en toda regla para la contrarrevolución. Sí, indudablemente que ellos tienen que autoanalizarse y ver si vale la pena hacer esos papelazos, esos ridículos delante de millones de personas en el mundo, no solo la opinión pública en Cuba, el pueblo cubano, sino en el mundo, porque esto es un evento internacional de máximo nivel del béisbol, que se vio a nivel mundial. Millones de personas vieron los encuentros, el partido, y también el esperpento que montaron toda esta gente. El caso de este individuo también, de Yotuel, una de las personas más analfabetas, sobre todo en el tema de política internacional, de historia, no conoce ni la historia de su propio país, el que lo vio nacer, ese también es otro desnaturalizado, completamente enajenado de la realidad de Cuba, del sentimiento cubano, es un mentiroso, es un manipulador, y de verdad que no se puede decir, es que es analfabeto, no sabe, habla de cosas que no saben, no sabe lo que es el bloqueo, no sabe lo que es la agresión, no sabe nada, es un analfabeto total. Aquí, esta gente incluso, al agredir, ya no solo de palabras, sino de hechos, montar ese show en la calle, sino dentro del estadio, donde agredieron, insultaron, agredieron a familias, ahí estaban las esposas de los atletas, estaban los hijos, los niños, como bien dice este jugador, hasta los niños atacaron, hasta donde llega la miseria humana, la descomposición humana de estos elementos, hasta donde llega, entonces no vemos eso mismo, como dice, no vemos una actitud cívica, una actitud deportiva, no, 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 han utilizado, porque también tienen que, viven del negocio de la industria del odio contra Cuba, entonces, como están tan frustrados, tienen que coger un evento deportivo de este, de máximo nivel, para montar su show, para justificar los dineros también, que cogen, están lucrando con el dolor del pueblo cubano, y a su vez, están tumbando los dineros de los contribuyentes norteamericanos. Comentarios que leemos en nuestro Facebook, Rolando del Valle, Estados Unidos lo que tiene que hacer es una intervención militar en Cuba, porque ahí están los verdaderos terroristas, ¿qué te parece, Lazo? No, es otro infame, ese es otro infame, y todo, es muy importante, José, bueno, todo lo que, toda esta gente, tienen asimilada, interiorizada, en su, en su, en su no alma, vamos a decirlo así, las matrices de opinión, que se generan, en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, y la CIA de los Estados Unidos, o sea, ellos hablan, dictadura, esta es una, es una cosa también, que habría que analizar, ¿no? Dictadura, la dictadura la tienen ellos, ellos hacen, ellos hacen, ellos tienen la dictadura allí, hay quien puede, como bien dice, bueno, en las redes, aparecen opiniones, muy interesantes, muy interesantes, que alguien hable en Miami, de, algo a favor de Cuba, real, un logro de la revolución cubana, que tiene muchos, que hable de la vacuna, de una de las vacunas, que hable de eso, a ver qué le pasa, a ver qué pasa, los dictadores son ellos, los neofascistas son ellos, los frustrados son ellos, los derrotados son ellos, mira, Aldo Calvo, otro de los mensajes, que recibimos, entre muchas amenazas, porque hay muchas amenazas, contra nuestro medio, que no las vamos a leer, esta mierda de página, Cuba Información, debería censurarlas, un bobo, hablando, P, qué mal me cae, este programa de M, vaya, con dos L's, en el momento que siento la voz de este anormal, yo creo que es por mí, me da un empingue, bueno, quiero decir, no vamos a leer más cosas de estas, porque no merece la pena, porque no se me está, pero es que, es que no tienen argumento, todas las matrices de opinión, todo lo que genera, los, las agencias, de desinformación, los organismos, de los Estados Unidos, todo lo que esté vinculado al gobierno, los Estados Unidos, todo, eso es bueno, eso es bueno, todo eso es bueno, eso está bien, luego lo traducen a su lenguaje, lleno de faltas de ortografía, y de insultos, y entonces, habla, mira, ellos, quieren, que Estados Unidos, y ahí vemos, que invada Cuba, o sea, hablan ya, públicamente, de invasión, públicamente, bueno, eso es un delito, el delito que cometió, Michael Osorbo, eso es un delito, que, que lo hagan, Estados Unidos, que otra potencia extranjera, alguien, salga a la calle, que, por ejemplo, China, que invade Estados Unidos, a ver qué pasa, a ver qué pasa, que no se han descarado, que no se, la dictadura, de qué, donde el pueblo participa, el pueblo es que construye, y en medio, las condiciones más difíciles, impuestas por el bloqueo, defiende, su país, defiende su patria, porque incluso, aunque no sean, todos comunistas, son patriotas, son cubanos, que tienen en sí, el legado, de Martí, y el legado, de Fidel, por eso, es que no pueden, con Cuba, por eso, es que no pueden, con la revolución cubana, y no podrán jamás, y menos, con Gentusa, como este, este colero, como este, el Otaol y compañía, no pueden, y están frustrados, entonces, cuando uno ve en las redes, ¿qué es? No hay argumentos, insultos, ataques, amenazas, amenazas, libertad, que es su palabra fundamental, hay libertad, en Miami, dice, bueno, el otro día, decía el alcalde de Miami, que la libertad, es un elemento, es un, esencial, fundamental, de los Estados Unidos, y en Cuba no hay libertad, bueno, veamos, dice, Osmani Sánchez, si en Cuba apoyamos todos, los peloteros del Team Masere, sin importar, como piensan, y en Miami, atacan, a los que piensan diferente, entonces, ¿dónde está la dictadura? Otro dice, porque, se ha, se ha comentado mucho, ellos, desde Miami, desde la ultraderecha, están atacando mucho, al Team Cuba, al actual equipo de Cuba, ¿por qué? Porque, hasta ahora, el equipo, de la Federación Cubana de Béisbol, solo integraba a jugadores, que jugaban en Cuba, y ahora ha habido un cambio, ha habido un cambio, pues, sabemos que, los resultados del equipo, en los últimos años, habían sido, mucho peores, entre otras cosas, y fundamentalmente, porque ha habido una compra, vamos a decir, una fuga, o como se le quiera llamar, de béisboleros, hacia las grandes ligas, de Estados Unidos, por las, bueno, por la razón, que ya hemos explicado, muchas veces, porque Estados Unidos, obliga, a los jugadores, de béisbol, de Cuba, obliga, si quieren fichar, por las grandes ligas, tienen que romper, con su Federación Cubana, tienen que residir, fuera de Cuba, tienen que dejar, de pagar impuestos, no pueden pagar, un solo dólar, de impuestos, en Cuba, y además, se les obliga, a decir, que no son parte, o no son miembros, o no son militantes, del partido, comunista de Cuba, todo eso en nombre, de la sacrosanta libertad, de los Estados Unidos, bueno, que ocurre, que ahora, el equipo, de Cuba, la Federación, ha decidido, ha decidido, entrada, a, a jugadores, de otras ligas, es decir, jugadores profesionales, de que juegan en Japón, y también en Estados Unidos, y también, en las grandes ligas, de alguna manera, olvidando el pasado, todo lo demás, esto es lo que, esto es lo que, les ha, dolido muchísimo, a los, a la ultraderecha, de Miami, y están tratando, por todos los medios, de golpear, de amenazar, de boicotear, a los que han decidido, jugar por Cuba, porque hay que decir, que muchos, dijeron que no, y por qué dicen que no, porque tienen miedo, tienen miedo a las represalias, tienen miedo, a que los Marlins, de Miami, por ejemplo, es uno de muchos, de los muchos equipos, pero hay otros, bueno, pues que no les vayan a contratar, porque se someterían, a una campaña de boicot, y eso es lo que han hecho siempre, con los cantantes, con los escritores, con los periodistas, con todo el mundo, porque es, la tierra del terror, Miami, en manos, de la ultraderecha, entonces, hay gente, que dice, no, pero es que, Cuba solo ha llamado, a dos o tres, de las grandes ligas, y realmente, pues no sé cuántos había, en el equipo, había tres, o cuatro, había tres, bueno, que pocos, los ha elegido, los ha elegido, porque son los, los comunistas, mentira, ellos, la federación, cubana de béisbol, llamó, a muchos jugadores, pero hay otros, que dijeron que no, y dijeron que no, por miedo, señores, Osmar y Sánchez, no solo llamó, a cuatro, porque responde a un tweet, esos fueron los que aceptaron, llamaron, a muchos más, pero tuvieron terror, a aceptar, debido al terrorismo mediático, que se vio hoy, este domingo, en el estadio, y en los días pasados, en las redes sociales, esto es, esto realmente, es la libertad, para Cuba, que representa a toda esta gente, no, pero es que también, esta gente, incluso otros floteros, atacaron y presionaron, a los que dijeron, sí a la selección cubana, los que quisieron jugar por su país, es un honor, jugar por su país, representar a su país, un evento internacional importante, pues bueno, los otros, esto que están en esa, una asociación, una federación que crearon ahí, no apoyada incluso, ni por las grandes ligas, ni por la dirección de las grandes ligas, uno de los organizadores, de este importante evento deportivo, pues tan, tan amargado están, que están, incluso a sus propios compañeros, atacando, insultando, coaccionando, para que no, representaran a Cuba, porque, esa gente, ya están, distorsionadamente, la tienen, no hay alma, no hay sentimiento, no hay nada, que creen que, representar a Cuba, los que representan, o las cuatro letras, en cualquier actividad deportiva, ellos lo traducen, así, que son, del régimen, que representan, al régimen, hay que ser, de lo peor, de lo peor, nacido en Cuba, de lo peor, para, expresarse, no tener esas actitudes, son atletas, que tienen, el orgullo, de representar, a su país, igual que lo dice, lo dijo, por ejemplo, el tercer avance, de la selección, de los Estados Unidos, Nolan Arenado, dice, es un orgullo, no representar a mi país, él es estadounidense, de origen cubano, lejano origen cubano, nació en Estados Unidos, él dice, es un orgullo, el periodista, trató de, de sacarle una, una palabra, una expresión, para alimentar, seguir, tener munición, para seguir, en esa, en esa intelequia, de, de que Cuba, que, no, no, él dice, no, yo, es un honor, representar a su país, y de hecho, estos jugadores, que tienen una trayectoria, en las grandes ligas, realmente, destacadísima, lo han hecho, porque, un cubano, si es llamado, por la federación, o convoca, a varios, que juegan, en ese nivel, de béisbol, igual que los que juegan, en Japón, que es la segunda liga, más importante, del mundo, del béisbol, han sido llamados, sin problema, ninguno, porque, precisamente, allí, estos, estos otros, atacan, presionan, a los que dicen, sí, a la selección cubana, y entonces, ¿dónde está la libertad? Dice, también dice, Osmani, ¿no fue terrorismo mediático, lo que le hicieron a Pito Abreu, cuando dijo, que estaría dispuesto, a jugar, por Cuba? Vamos a recordar, el caso de Pito Abreu, sí, este jugador, de béisbol, hace un año, aproximadamente, hizo unas declaraciones, porque, se estaba conformando, una especie de, de equipo de béisbol, de Cuba, pero, made in Miami, o sea, es decir, totalmente, que no tenga que ver, con la federación cubana, de Cuba, ni que tenga que ver, con el béisbol, dentro de Cuba, algo aparte, o sea, jugadores, cubanos, que están, en las grandes ligas, de Estados Unidos, que formarían, un equipo de Cuba, es decir, otra de las grandes, operaciones políticas, de esta mafia, de Miami, bueno, pues él, a él no le pareció, una cosa muy sensata, y directamente, le pusieron un micrófono, y dijo que él, a él le gustaría, que es lo que le gustaría, lo que ahora hay, en Cuba, que hubiera una selección, de Cuba, oficial, en la que estuvieran, jugadores, de Cuba, que juegan en Cuba, y también, que juegan en Estados Unidos, o en cualquier otra liga, bueno, lo que realmente ahora hay, bueno, la que le cayó, porque, no pasaron, 48 horas, de que, en todos los medios, de Miami, hubiera titulares, como, bombazo, Pito Abreu, no quiere jugar, en un Cuba, independiente, así se llamaba, el engendro este, que trataron de oficializar, que por supuesto, la Federación Mundial, de Béisbol, dijo que eso, era, que no, que no tenía, ningún tipo de valor, bueno, no pasaron ni 48 horas, y los titulares fueron, Abreu cambia de opinión, y ahora sí apoya, a la Asociación de Peloteros Cubanos Independientes, Abreu se retracta, Abreu rectifica, Abreu pide disculpas, Abreu reconoce su error, porque se pueden imaginar, que este jugador, Abreu, pues inmediatamente, de caerle lo que le cayó, y las amenazas, y bueno, pues que le sugirieran, su manager, o quien le representa, y dije, mira, tienes que, tienes que, hacerles un poquito caso, y decir lo que ellos quieren, porque si no, se acabó tu carrera, y entonces dijo, que se arrepentía, que era un error, que no estaba bien formado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, José, me gustaría leer un tweet, que me retutó, el amigo Jafet, que un poco desmonta, todo, sobre todo, el artículo, gran amigo nuestro, Saharawi, educado en Cuba, producto, de la solidaridad internacionalista, Jafet, Mouloud, el tweet dice, es de Guillermo Rodríguez, Gato, dice, bienvenidos, a la patria, campeones, ustedes fueron motivo, de alegría, de todo un pueblo, que lo siguió, desde el mismo inicio, del evento, el que se sienta cubano, debe estar orgulloso, del team acere, Alfredo de Spain, y el lanzador, Raidel Martínez, portaron la enseña nacional, este es, esto es Cuba, esto es sentimiento, ahora, mira, el otro show, que están montando, con la deserción, de uno, bueno, un jugador, que no estaba en el roster, no estaba en la nómina, pero, que era, el catcher, el catcher, de bullpen, como se llama, así, justamente, el catcher de bullpen, Iván Prieto, bueno, bienvenido a la libertad, bienvenido, o sea, todo el mismo show, el mismo esperpento, un espectáculo, reunido, y ya, bueno, este es, esta es la gran victoria, que han obtenido, que un deportista, emigre, a Estados Unidos, uno, después de todo lo que han montado, de todo lo que han montado, y todas las presiones, incluso, alentando, como hemos dicho antes, a la deserción, por los propios canales, por canales, de Estados Unidos, es increíble, alertando, alentando, la decepción, pues bueno, este, este jugador, Iván Prieto, que había representado a Cuba, en otros eventos, en categorías inferiores, en juveniles, Iván Prieto, pues, decidió, abandonar la selección cubana, y ya le están haciendo, bueno, medio de libertad, es un catcher de bullpen, no estaba en el roster, quiere decir, que estaba únicamente, dedicado, catcher, es el receptor, dedicado, a preparar, a los pitchers, a los lanzadores, que están en el bullpen, esperando, ese llamado, si hay que, si el pitcher que está actuando, pues, no está bien, o no tiene una buena actuación, pues, lo relevan los pitchers que están en el bullpen, y para que esos pitchers que están en el bullpen, estén, mantenga sus brazos, en las mejores condiciones, está el catcher, que es el que recibe los lanzamientos, entonces, ese es el bullpen, eso existe, como parte de, bueno, del juego, pero no estaba en el roster, pero bueno, se queda este jugador, y ya se, ya, ya está, pero porque, la gente tiene que, tiene que entender, o sea, la victoria, entre comillas, la estúpida victoria, que quieren presentar, de que alguien, se quede, que escapa, huye, es decir, todo el, todo el vocabulario, que estos utilizan, que utilizan para esto, dice, Iván Prieto, decidió no volver a su país, pese a que el régimen castrista, preparó todo, para evitar fugas, entre sus atletas, pero que, estúpida, humana, señores, hubo un acuerdo, que firmaron, la federación cubana, de béisbol, con las grandes ligas, de Estados Unidos, en diciembre, de 2018, por el, por el cual, cualquier jugador cubano, podría haber fichado, sin ningún problema, en Estados Unidos, incluido este, que ahora se queda, en Miami, y por qué se queda, en Miami, pues porque, ese acuerdo, fue roto, por Donald Trump, a exigencia, de la mafia de Miami, la mafia de Miami, necesita, que no haya un acuerdo, una normalización, de contratos, con las grandes ligas, necesita, que el gobierno, de Estados Unidos, siga imponiendo, que el jugador, se escape, se fugue, se quede, deserte, ese es el juego político, que obtiene, porque si hubiera, una contratación normal, y Cuba, apenas se queda, se quedaría, tal como, se firmó en aquel contrato, roto por Trump, se quedaría, con un porcentaje mínimo, destinado, al béisbol base, si eso existiera, si existiera, una normalidad, este, este, este sujeto, habría fichado, tranquilamente, no, no escaparía, se fugaría, todo este, todo este absurdo, lingüístico, de la prensa mafiosa, incluida la CNN, Univisión, Telemundo, y compañía, de mentiras, de basura, porque esto realmente, es una bola, es un, es una, es un montaje, es un show. Sí, pero es que, uno de los ingredientes, esta industria, del odio contra Cuba, está ese, ese es uno de los ingredientes, o sea, alentar incluso, las excepciones, por eso es que, una ley de ajuste cubano, dentro de la ley, de ajuste cubano, una política de, de pies secos, pies mojados, ¿para qué? Porque, es importante para ellos, mantener esa, o sea, esa matriz de opinión, de que el cubano, cubana, se escapa, que huye del régimen, que huye, de la directadura, que huye del comunismo, glorificando, entre comillas, pretendiendo glorificar, la sociedad capitalista, claro, pero la capitalista, de Estados Unidos, no ven los problemas, no tienen, ojo, ni vista, para ver, los problemas que hay ahí mismo, los gravísimos problemas que hay ahí, con unas balaceras todos los días, en todos los estados, una balacera, muerte, el narcotráfico, todas las calamidades sociales, que anidan, en Estados Unidos, los 47, 48 millones, de personas en la pobreza, en los propios Estados Unidos, el país que se considera el más rico, que no, y es el más rico, y hay eso, que no será para los países pequeños, bueno, pues tú me hablas de capitalismo, y, Yesenia, Álvarez, nos escribe en el Facebook, y dice, ¿qué excusas pondrán ahora, después de la derrota, de Cuba con Estados Unidos, un juego, en el que se demostró, una vez más, la superioridad, de una preparación capitalista, ante una comunista, y nuestro compañero, Andoni Turbe, que es el, quien maneja nuestro Facebook, le responde, porque ya no puede, ya se le acaba la paciencia, al pobre hombre, dice, mira, Yesenia, o sea, que la preparación capitalista, de Japón, en Baseball, es mejor, que la de Estados Unidos, porque le ha ganado un partido, lo que hay que leer, por tener ojos, no, porque hay gente, que ya no es una intoxicación, es una enajenación total, de valores, hay personas, que añoran, añoran que Cuba, que Estados Unidos, anexara a Cuba, añoran el anexionismo, que sea parte, de Estados Unidos, que Miami sea, que Cuba sea parte, de Miami, por ejemplo, que Miami es territorio, de Estados Unidos, o sea, el estado de la Florida, o sea, negando incluso, insultando, la memoria, de los grandes próceres, de la patria cubana, que lucharon, durante años, años, por una Cuba, verdaderamente independiente, libre, y soberana, o sea, es que, es que es increíble, que haya gente, tan, poquita cosa, tan enajenada, tan falta de alma, y de sentimiento, padrón, que sirva, a los intereses, de una potencia imperialista, extranjera, en contra del país, que le vio nacer, eso, yo creo, que es lo más, incalificable, que se pueda concebir, y ahí está, y sobre todo, en el sur de la Florida, este tipo de gente, que quedaron retratados, y retratadas, ante el pueblo cubano, el verdadero pueblo cubano, verdaderamente triste, es muy triste, es muy triste, realmente, que haya gente así, y es muy triste, también, que haya asociaciones, organizaciones, en Europa, de esta inmigración cubana, aliada, de esa mafia, que repitan, su mismo discurso, y sus mismas mentiras, Alejandro Chávez, nos dice, ¿qué le pasó, a los tres guanajos, que se lanzaron, al terreno ayer, gritando libertad, ¿qué les ha pasado, Lázaro? Pues los tres, fueron reducidos, por la fuerza, algunos, les escanearon bien, detenidos, y encarcelados, en Miami, irónico, ¿no? Salieron hoy, sí, pero han pagado, mil dólares, cada uno, en fianza, así son, las cosas, de su libertad, bueno, está claro, que todo esto, bueno, fue una cosa, muy preparada, además, quienes salieron al campo, ya sabemos, quienes son, el Carlos Álvarez, del estornudo, financiado por la NET, el sexto, financiado también, por el gobierno, de Estados Unidos, y por supuesto, los mil dólares, de fianza, los va a pagar, los va a pagar, el contribuyente, de Estados Unidos, a través, de todo el dinero, que le ponen, a todas estas fundaciones, y organizaciones, de Miami, ramificadas, por todo el mundo, y también, en Cuba, bueno, pues, para que vean, que no sé, bueno, si esto ocurriera en Cuba, y le detienen, y le piden una fianza, sería un escándalo, pero si ocurre en Miami, no. Sí, claro, si lo hacen ellos, no pasa nada, pero lo cierto, es que ahí, es que, todo esto, y no es la primera vez, ese hostigamiento, cuando cualquier selección, selección de Cuba, de cualquier deporte, que compite en Estados Unidos, es atacada, es injuriada, es amenazada, todos, todos los, los calificativos, habido y por haber, quedan pequeños, ante estas actitudes, de esta gente, sea, el odio, de todo este, 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 el colero, tanto mediático, como político, mafioso, todo eso, se pone, en contra, de la participación, normal, de un atleta, de un equipo, en una competencia, en Estados Unidos, no es la primera vez, pero en el caso de la pelota, que ya, la pelota, es lo máximo, o sea, es el, es el deporte nacional, y es el que, está en la, enraizado en la cultura, del pueblo cubano, pues bueno, eso, todo, toda selección, que pase, que vaya a competir, Estados Unidos, recibe eso, y sobre todo, el, el tratar de comprar atleta, eso ha sido siempre, desde el triunfo de la revolución, siempre han tratado, de comprar atleta, ofreciendo incluso, hasta cheque en blanco, para que firme, mucho, la mayoría, atletas dignos, patriotas revolucionarios, han dicho que no, y me viene a la mente, el gran boxeador cubano, Teófilo Stevenson, tricampeón mundial, y olímpico, cuando le pone, un cheque en blanco, para que firme, para boxear, pasar al bolso de profesional, y dijo que no, que no cambiaba, su patria, ni a, ni a, ocho millones de cubanos, entonces, ocho, nueve millones de cubanos, por todo el oro del mundo, y eso, mucho, y ahora, claro, es otra época, otro momento, se trata de llegar a acuerdo, con, en este caso, con la MLB, las grandes ligas, se llega a un acuerdo, y viene un presidente republicano, y echa para trato esos acuerdos, porque la mafia se lo exigió, la mafia de Miami se lo exigió, eso es lo que ha pasado, para mantener eso, esa, esa matriz de opinión, que se escapa, que huye, o sea, eso no lo, ningún otro país, y ninguna otra selección, ningún país, recibe ese, ese trato, ni esa guerra, esa guerra mediática, esa guerra, incluso, obscena, donde tiran pies, tiran objetos, tiran botellas, insultan hasta a los niños, a los hijos, de los jugadores, o sea, que ya, es un, una degeneración, absolutamente, y guerra económica, porque realmente, con este acuerdo, la, el béisbol en Cuba, el béisbol de base, las instalaciones, se podrían, reparar, se podría beneficiar, económicamente, con un pequeño porcentaje, como impuestos, por estos contratos, pero no, ellos necesitan, que Cuba, no tenga ingresos, de ningún tipo, ni para la salud, ni para el deporte, bueno, imaginen, que sucedería, si en un evento, en Cuba, los periodistas cubanos, le preguntan, al director, del equipo de béisbol, de Estados Unidos, sobre las víctimas, de las invasiones militares, sobre los centros, de torturas, de su país, yo añadiría, esto es un tuit, de Osman y Sánchez, yo añadiría, si le preguntan, por el bloqueo, a Cuba, bueno, pues jamás, jamás ha pasado esto, pero es que, en Miami, es el, todo lo contrario, ahí estaban con el micrófono, y lo primero, era hablar, sobre, sobre Cuba, sobre la situación política, etcétera, etcétera, así, han actuado los medios, grandes medios de comunicación de Miami, y así, como les voy a leer, han actuado los medios mercenarios, financiados por la NET y la USAID, con la palabrita Cuba, en su nombre, el diario de Cuba, financiado, repito, por la NET y la USAID, es decir, por el gobierno de Estados Unidos, sostenido, no existiría este medio, si no fuera por, los millones, que le otorga, el gobierno de Estados Unidos, dice, tras colarse en las semifinales, el equipo de Cuba, ha enriquecido las arcas, del régimen cubano, con una suma, nada despreciable, lo analizamos, en el diario de Cuba, y el, y el diablo Díaz, que es, que es este gran, eh, trovador, eh, cubano, eh, Fidel Díaz, dice, eh, dice, el imbécil, el que ha escrito esto, solo piensa en el dinero, pobrecito, no tiene manera de conocer, ni un instante de felicidad, solo sabe morder, para escalar, matar, y matarse por tener, en una desesperada carrera de machicas, lástima de esa existencia, nauseabunda, inútil, en paz descanse, odiador, pasarás por la vida, sin saber, sin saber, que pasaste. Excelente, excelente. ¿Qué ocurre en Miami? Porque, se ha hablado de béisbol, parece que Cuba es el infierno, bueno, la palabra infierno, Cuba, que es un infierno, lo han dicho una y otra vez, desde comentaristas deportivos, hasta todas estas organizaciones terroristas, que han hecho ruedas de prensa, incluso, algunos con el alcalde de Miami, en contra del equipo de Cuba, Cuba es un infierno, hay un infierno en Cuba, hay que intervenir, bla, 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 bueno, Miami Beach, este fin de semana, ha habido varios muertos, por tiroteos, y han impuesto el toque de queda en la zona turística, repito, tras dos tiroteos, dos noches consecutivas, en los que han, ha habido dos muertos y dos heridos, ¿no? Bueno, pero esto, esto da igual, imagínate, imagínate que esto ocurriera en Cuba, lo del toque de queda y lo de los muertos. Sí, sí, no, 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 ahí está, en el país, bueno, ese país, que, que tiene tantas cosas, que, que estas personas añoran, que, que quieren, que tuvieran Cuba, pues bueno, eso es que no lo queremos, es que sencillamente no queremos un sistema, o sea, el pueblo de Cuba mayoritariamente no quiere un sistema así, quiere, si quiere mejorar el que tiene, mejorar, hacer avanzar la revolución y seguir construyendo el socialismo, que es más justo, se trata de la justicia social que falta, allí, en Estados Unidos y particularmente en el sur de la Florida, hay tiroteo todos los días, todos los días hay tiroteo, hay que ver, bueno, lo que debiera ser un escándalo, y debiera ser de máxima preocupación, no solo para las instituciones, la autoridad de los Estados Unidos, sino para estos mercenarios, estos desnaturalizados, Otaola y compañía, debiera ser una preocupación para ellos lo que está pasando ahí, pues eso no lo ven, no tienen ojo para lo que está pasando ahí, y es diario, diario la inseguridad, y lo dice incluso habitante de ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos, también de Miami, no se puede vivir, es una incertidumbre salir a la calle, porque te puede encontrar con una balacera, como le ha pasado recientemente a jóvenes cubanas, que hay una joven que se envía por la calle a tres cuadras de su casa, y se empezó una balacera y la mataron, y pasó con otra también, es decir, ese es el modelo que quieren para Cuba, pues no, señores, no, quédense ahí tranquilos, ustedes sigan viviendo, disfrutando de la sociedad estadounidense, de los valores, de las drogas, de la criminalidad, disfruten de todo eso, porque todo eso está en el mismo saco, no se puede desligar una cosa de la otra, porque sabemos que hay congresistas, y que bueno, financian las armas, están financiadas, incluso y apoyadas por congresistas, y por una organización poderosísima, como es la Asociación Nacional del Rifle, que financia a Marco Rubio, que financia a Marco Rubio, y a otros, con miles, 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 miles de dólares, entonces, disfruten eso, pero, dejen a Cuba tranquila, con el sistema que ha escogido la mayoría del pueblo cubano, que apoya y defiende la mayoría del pueblo cubano, donde ustedes no están. Bueno, pues, nos vamos a despedir, con un saludo, Lázaro, muy importante, a la inmigración cubana, en Miami, patriótica, a esa gente, que tiene que sufrir, lo del equipo Team Cuba, pero lo tiene que sufrir todos los días, sobre todo cuando se intentan manifestar en contra del bloqueo, que es algo tan fundamental, los derechos humanos de un pueblo, que no le hagan, que no intenten matar por hambre a un pueblo, bueno, pues, los odiadores, los que apoyan matar por hambre a su pueblo, para que cambie, para que cambie y caiga el gobierno que no les gusta, pues, les agreden, les insultan, intentan, bueno, les censuran, por supuesto, en los medios de Miami, donde no aparecen, más que para criminalizarlos, un saludo enorme, a Radio Miami Today, ese, ese, modesto, pero importantísimo medio, con el que colabora Cuba Información, más lesnic, y tantísimos, Carlos Lazo también, el papel de Puentes de Amor, bueno, tantísima gente, que está teniendo un papel, bueno, yo creo que es el contraste, el contraste con toda esta fauna, una fauna con sed de sangre, que está ubicada ahí en Miami, y que no representan realmente a la emigración cubana, que yo creo que en su gran mayoría, sobre todo cuando uno se pone a pensar y a sentir, a sentir con el corazón sobre su país, se da cuenta, se da cuenta, que no quieren nada bueno, absolutamente nada bueno para Cuba. Exacto, así es, así es, no representan ni siquiera a la emigración que está en general en los Estados Unidos, pero mucho menos a la emigración patriótica que está allí, también en Miami, como está también en Tampa, una ciudad importante que está vinculada a la historia de Cuba y a las luchas por la independencia de Cuba, eso, esta gentuza no representa, que es minoritaria, pero tienen el poder, el poder que le brinda el gobierno de Estados Unidos a través de su departamento de Estado, a través de las agencias que hemos mencionado, la ANED, la USAID, etcétera, etcétera, y los senadores de la ultraderecha, es minoritario en comparación con una emigración patriótica que no tiene que ver con estos designios, ni tiene que ver con esta gente, y están totalmente enajenados, incluso ellos de esa emigración, de la mayoría de la emigración, como se vio en el encuentro de Béisbol entre Cuba y Estados Unidos en el estadio, donde allí el público presente, que fue un público más de 30.000 o 40.000 personas estuvieron ahí, apoyaron también, aplaudieron también al equipo de Cuba. Bueno, pues un abrazo enorme a la Alianza Martiana, esa coalición de organizaciones de la emigración cubana patriótica en Florida, en Miami concretamente, y un saludo enorme a toda la emigración, la diáspora cubana que siente a su país, y que ha apoyado y sigue apoyando al Team Masere y al Team Cuba. Bueno, también queremos enviar un saludo desde aquí a toda la emigración patriótica cubana, en Europa y donde quiera que esté, a todo cubano y a toda cubana, que apoyaron al equipo Cuba, y le insuflaron esa energía más, esa fuerza más, para que tuvieran un papel competitivo digno, y así ocurrió. Toda la emigración, para que esto sea generoso, no vayan a pensar que toda, que no, 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 hay una emigración patriótica que defiende a Cuba, defiende a la revolución y también a los equipos deportivos que representan las cuatro letras, que es algo muy sagrado, Cuba. Eso, nuestra felicitación, nuestro abrazo, nuestro acompañamiento, estén en Europa, las asociaciones de patriótica cubana en Europa, o en América Latina, donde quiera que estén, que sientan a Cuba, y sigan apoyando a Cuba, y a los equipos de pelota o deportivo, que representan a Cuba y al pueblo cubano. Hasta el próximo abatazo. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!